Continuamos la jornada, como siempre llevamos con un pelín de retraso, vamos un poquito ya deprisa, que ya apetece tomar el café. Vamos ahora con el espacio específico de AEMODA. De nuevo tenemos a su presidente, a Manuel Caravaca, que va a estar acompañado. Vamos a hablar por una parte de formación y de reconocimiento. Va a ser el espacio que la asociación… Por cierto, antes de que empiece, Manuel, permíteme dos cosillas. Una, habrí visto en la entrada que hay unos códigos QR puestos en algunos puntos estratégicos. Esos códigos QR, si los descargáis, son para responder a una pequeña encuesta impulsada también desde la asociación. Cuatro o cinco preguntas muy simples, son básicamente contestar sí o no lo sé, muy simples, precisamente para intentar mejorar en lo posible este congreso. Son cuatro o cinco preguntas muy simples, muy sencillas, anónimas, con lo cual podéis responder ese código QR. Y también, lo repetiré ahora cuando terminen ellos, su espacio, en la parte exterior, según salimos, en la mano izquierda hay una salita al fondo donde tenéis catas, una sala para poder realizar catas de aceite. ¿De acuerdo? Durante el rato de networking se puede hacer, pero durante toda la mañana y durante todo el día va a estar también operativa esa sala para que podáis acceder a ella. Esa sala es, según salimos, como digo, aquí a la mano izquierda, pues junto a los grifos de cerveza, hay unos grifos de cerveza, pues justo a continuación está esta sala. Ahora os lo recordaré en el rato de networking. Nada más, Manuel, cuando quieras, adelante. Pues nada, intentamos también, como sabéis, la asociación no para de hacer cursos, seguimos teniendo ideas, seguimos, gracias a Dios, teniendo mucha colaboración con las empresas del sector. En este caso, vamos a hablar hoy o a lo largo de estos minutos de unas novedades que tenemos para nuestros socios y que nos va a explicar Alberto, que es el director comercial y técnico de HAUS, sobre un curso que vamos a hacer conjuntamente, gracias a ello que nos van a dar todo el apoyo técnico, porque lo que sí que diferencia la asociación, creo que es que vamos buscando lo que realmente necesitamos los maestros. ¿Qué es lo que necesitamos últimamente en formación? Como hemos dicho, estamos con los últimos avances tecnológicos, pero hay que empezar a lo mejor por la base y la base va a ser este curso, Alberto, acompáñame aquí, por favor. Va a ser este curso que vamos a hacer ahora, nos lo va a explicar en el mes de mayo y que yo creo que va a ser muy interesante o va a resultar muy interesante y seguro que va a tener una muy buena aceptación. Alberto. Buenos días a todos. Como bien me ha dicho Manuel, soy Alberto Bueno, el director de HAUS Iberia para España y Portugal. En nuestra intención de apostar por la formación y de invertir en el sector, hemos llegado a un acuerdo con AEMODA. Después de un diagnóstico de necesidades dentro de los maestros de Almazara, nos dimos cuenta de que había muchos maestros de Almazara que técnicamente a nivel mecánico sois muy buenos, pero hemos detectado ciertas carencias a nivel de formación en electricidad, en principios básicos de electricidad. Vamos a estar con el compañero Cristóbal Balboa, que será el ponente. Vamos a hacer un curso semipresencial con aula virtual, que lo haremos durante tres semanas, desde el día 6 al 24 de mayo. Y el 24 de mayo haríamos una visita para una formación técnica en una de las instalaciones, en una almazara de los socios de AEMODA. Este curso es 100% gratuito para socios de AEMODA y yo no voy a extenderme mucho más. Solamente el plazo de inscripción lo abriremos desde el día 15. El próximo día 15 abriremos un plazo de inscripción, recibiréis un correo con las instrucciones y espero que sea de vuestro grado y que tenga algo de repercusión. ¿Vale? Solamente eso. ¿Algo más? Como veis, siempre vamos buscando diferenciarnos un poco en la formación. Ya hemos oído hablar mucho de decantes, de centrifugación, de todo. Vamos buscando, yo creo que una cosa básica que debemos de saber, de que cuando vayamos a automatizar o vayamos a hacer algunas instalaciones nuevas, que tengamos esos principios básicos de electricidad. No pretendemos que vamos a salir electricistas ni a instaladores, pero sí que es cierto que tengamos esa formación. Entonces, agradecerle a House esa oportunidad que nos da de que nuestros socios sigan formándose. Otra de las novedades que vamos a presentar hoy aquí es algo que siempre se nos han demandado, porque mucha gente cuando se da de alta en la asociación nos pregunta, oye, ¿qué número de socios soy yo y cómo puedo yo acceder a un certificado? Bueno, entonces también tenemos aquí a Cruz Guijarro, que además de ser socio nuestro desde hace muchísimos años, gracias Alberto. Pues Cruz también nos propuso el hacer un carnel tanto virtual como físico para la asociación, con una serie de ventajas que él nos va a transmitir ahora. Muchas gracias, Manuel. Pues, como ya decía antes Juan Pilar, la verdad es que para los mejores maestros de almazara quizás el coche es importante, ya que tenemos a los Fernando Alonso de elaboración de aceite, hay que buscar que el coche sea lo mejor. Por eso, desde hace algún tiempo le propuse a Manuel el preparar un carnet que no fuera solamente un carnet para poder tenerlo presencial, para poder hacer cosas, sino intentar aplicar algo de tecnología. Vamos a introducir un carnet nuevo con tecnología blockchain y con tecnología NFC. Y lo que vamos a hacer básicamente, tres empresas que estamos trabajando para realizarlo, es, por un lado, certificar toda la formación, que se pueda automatizar la certificación de todas las formaciones que se hacen en Emoda. Además de eso, poder certificar también otro tipo de consecuciones que tengan los maestros, pues desde premios con elaboración de aceite o cualquier otro tipo de premios. Además, estos carnet van a tener unos certificados que todavía no vamos a poner en marcha, pero que a futuro tendrán mucho sentido y serán muy interesantes las acciones que vamos a hacer. Y, por último, vamos a abrir también la posibilidad de que todos los socios colaboradores puedan incluir información e incorporar datos que sean interesantes para los maestros de almazara. Y esperamos obtenerlos para Expoliva del año que viene y vamos a empezar a trabajarlos con ellos. La verdad es que estos parecen cosas simples, pero detrás de todo esto hay un trabajo muy grande. Gente como Cruz o Alberto, con el que llevamos ya reuniéndonos mucho tiempo, para que todos estos proyectos vayan viendo su luz. Entonces, creo que es muy importante que se vayan aportando cosas y que el socio también se vea, bueno, que tenga un valor, que el socio de Emoda tenga un valor con todo esto que estamos aportando. Quisiera dar una noticia, me emociono, porque, como todos sabéis, el año pasado cumplimos el décimo aniversario en la asociación. Hicimos una serie de actos por toda España, en Italia, en Portugal. Hablamos con el doctor José Juan Gaforio, que nos escribió el libro del jugo de acituna que cuida tu salud. Hicimos más de 56 catas por toda España con nuestros socios. Era un proyecto muy bonito, a mí me ilusionó mucho, y nos hemos presentado al premio AEMO, de difusión de la cultura de aceite, y ayer me comunicaron que, bueno, la asociación ha sido premiada con ese galardón. Y la verdad es que es un logro para Emoda que se reconozca poco a poco ese trabajo. Este año ya nos han dado dos reconocimientos más, y yo creo que, bueno, vamos sentando bases, vamos dando pasitos cortos, pero bien firmes. Y ahora también, como anualmente hacemos,